Ante la poca participación ciudadana en TECPAN en la convocatoria reciente hecha por el Ayuntamiento de TECPAN para formar parte de los foros de consulta, funcionarios municipales pidieron que haya mayor involucramiento de los ciudadanos para brindar una mejor atención en las diversas áreas de gobierno. En las instalaciones de la comisaría de TECPAN en este segundo foro de consulta y participación se llevó a cabo el tercer eje dedicado a la seguridad ciudadana y que aborda los temas de derechos humanos, seguridad pública, protección civil, estrategias de prevención y movilidad y transporte. De nueva cuenta la falta de voces ciudadanas de la cabecera municipal fue evidente y acudieron algunos comisarios y delegados de colonias quienes hicieron algunas peticiones para sus comunidades. A pesar de que en TECPAN han existido reclamos constantes sobre los problemas de vialidad debido a la saturación del transporte público y la falta de orden, no hubo representantes ciudadanos que abordaran el tema ni tampoco agrupaciones de transportistas que aportaran su punto de vista al respecto. De manera general, los comisarios pidieron una mejor coordinación para poner orden principalmente con los jóvenes que manejan en estado de ebriedad, que haya simulacros de protección civil en centros escolares y pláticas para integrar las familias y así evitar conflictos en la sociedad. La directora de Seguridad Pública, Adriana Muñoz Villarreal, habló sobre la falta de cultura de denuncia de los ciudadanos para que los cuerpos policíacos puedan realizar de mejor manera su trabajo cuando se comete algún delito. Por su parte, como autoridad, el regidor José Antonio Gallardo Mejía aplaudió el esquema que opera en la sierra con los comités de seguridad de la zona que han permitido mantener la paz en este municipio. Asimismo, el director de saneamiento básico, Juan Santos, pidió que haya una ciudadanía de calidad, porque de nada sirve estar limpiando la casa si las personas inmediatamente están ensuciando en referencia a los operativos y programas que se han llevado a cabo en el arranque de administración para dar una nueva imagen a la ciudad. El joven Víctor, representante de la Comisaría de San Luis San Pedro, expresó la importancia de la participación de todos para solucionar los problemas y pidió de manera especial que haya un cerco sanitario para evitar que las personas tiren la basura de manera descontrolada en el lugar donde está destinado el basurero de la localidad. La comisaría de la comunidad de Tenexpa, María de Jesús Barrientos, pidió a la Dirección de Protección Civil que se hagan simulacros en las escuelas de manera más continua, además de promover una cultura de paz para abonar a la integración de las familias porque afirmó que actualmente los hijos no les hacen caso a los padres. La comisaría pidió apoyo especial a seguridad pública porque las motos en Tenexpa están a todo lo que da, pues los motociclistas no respetan las reglas de tránsito y provocan muchos accidentes, para lo cual ha pedido al ayuntamiento la rehabilitación de los topes que, aunque molestan, son necesarios para prevenir el descontrol de automovilistas y motociclistas. El director de Protección Civil de Tenexpa, Francisco Lirasoto, pidió a la población evitar los padrinazgos cuando los jóvenes son detenidos cuando manejan carros o motos en estado de ebriedad, pues aseguró que es mejor pasar un rato en barandillas que perder la vida u ocasionar algún accidente. Finalmente, la directora de Seguridad Pública, Adriana Muñoz, les comunicó a los presentes que pronto se reactivará en esta cabecera municipal el programa de alcoholímetro debido a las constantes denuncias de desmanes y actos fuera de control en horarios nocturnos. Con imágenes de Cervano Mejín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.